¡Sus amistad, María Piquillos! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la América! ¡El concurso de las pasancias mundiales! ¡El propio estado de los chicos de la edición de la primera! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡Muy bien, mamás, a su paso por la lista de reina! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡Muy bien, reina del concurso de las pasancias mundiales! ¡En esta oportunidad vamos a invitar a nuestro campeón de campeones! ¡El señor Rococo y Lentera para el gobierno de todo el mundo! ¡El señor Llewellyn Lula! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡El centro de la lista! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡S SERUimm LGTOLUW, y m andare de storedas elogяchno de todo el mundo! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡Muy bien, mamás, a la reina de la mañana! ¡Ozvanidad, a la reina de la mañana! ¡HUZ Divine! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!